Vamos directamente con Andrés, vamos directamente con Andrés, vamos con Andrés que está ahí con un gran invitado así es que para que nos comente también lo que ha sido la jornada de este día martes en el Challenger de Guayaquil ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido al programa ¿Qué tal? ¿Cómo estás hermano? Un saludo, un abrazo a todos los compañeros del panel estamos acá en el Challenger de Guayaquil, en el anexo del Guayaquil Tennis Club y con nada más y nada menos que la figura del tenis ecuatoriano, Andrés Gómez ¿Cómo estás Andrés? Muy bien, aquí disfrutando de este torneo, muy buenos jugadores este año, los cuadros cada vez a pesar que quizás el ranking no lo diga mucho, cada vez vienen mejores jugadores, mejor forma y esperando un gran torneo Es la edición número 14 consecutiva del Challenger de Guayaquil, esto quiere decir que ha sido todo un éxito acá en Guayaquil, al menos el torneo tenístico Andrés ¿Qué nos puedes decir del torneo? El torneo ya es una tradición, el torneo ya ganó en aceptación y creo que la gente lo espera año a año tenemos oportunidad de haber tenido grandes ex jugadores que vinieron pero luego el torneo lo fuimos conformando alrededor de las jóvenes figuras y de hecho algunos de ellos ya brillan en el mundo del tenis al primer nivel, al nivel ATP Lamentablemente a los ecuatorianos no le ha ido bien en esta primera ronda, Emilio, Diego Hidalgo también jugaron ayer y no le fue bien Si toca, no necesariamente jugar en casa te garantiza que te vaya bien Enfrentaron a dos rivales duros, Pablo Cuevas, el cabeza de serie número uno, ranqueado 65 en el mundo Emilio con Tomás Belucci que es un jugador con mucha experiencia que viene saliendo de lesiones y poco a poco viene reafirmando el juego que lo llevó a estar entre el top 20 del tenis mundial El de Emilio Gómez fue un gran partido y lo conversábamos un poquito antes del programa 3 a 0 iba arriba en el set definitivo, en el tercer set y se le escapa ¿Qué crees que pasó? Quizás un poco de pasividad, luego del tercero venía jugando muy agresivo quiso esperar quizás un poco a los errores del rival el rival agarró confianza y prácticamente no falló desde ahí, hizo lo que tenía que hacer y ahí es donde digo, tiene que ver mucho la experiencia del jugador y en eso Belucci lo lleva con unos cuantos años a Emilio pero ya es hora de que esos partidos se comiencen a ganar también Hubo bajas importantes en el torneo, Delbonis primero, luego Cristian Garín Delbonis el segundo preclasificado de este Challenger en su edición número 14 Sí, acostumbrados un poco a eso, sucede pero de nuevo, el torneo es fuerte, el torneo tiene otros jugadores de los cuales se puede estar pendiente y que nos va a garantizar el gran tenis que queremos ver Desde que yo recuerdo, Andrés Gómez siempre da dos nombres, tres nombres de jugadores con futuro de jugadores promesa y creo que casi nunca se equivoca o nunca se equivoca No, 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 sí, sí, me equivoco algunas veces simplemente son jugadores que pasan por un buen momento que están en un nivel importante y el caso de Thiago Seawood Wild que gana el US Open juvenil es un jugador que no hay que ser demasiado conocedor para pronosticar que puede tener un gran futuro pero obviamente eso tiene que demostrarlo en la cancha y como seamos el cuadro difícil, complicado así que esperamos que siga avanzando también Al menos el brasilero es uno de ellos y que en este momento casualmente estamos en vivo son las, ya les digo la hora, son 9 y 6 de la noche y está jugando el brasilero Seawood Wild está jugando en la parte de atrás con Hugo Delian pero me dicen que mis compañeros quieren hacerle preguntas Andrés, para que usted pueda por favor comunicarse con ellos le paso los audífonos Muy bien, muy bien, muy amable Andrés y saludamos al otro Andrés al zurdo de oro Andrés Gómez ¿Cómo está? Lo saludamos acá del estudio de la Universidad Católica Bien, bastante bien Andrés lo saluda Germán Gallardo La pregunta que seguramente Andrés le realiza a la gente que lo ve por la calle, cuando lo saluda ¿Cómo está hoy el tenis ecuatoriano? ¿Cómo está el tenis ecuatoriano? Si en definitiva se ha mostrado una evolución en cuanto a apoyo por parte de la federación por parte de otros organismos que también pueden de alguna manera aportar con lo suyo ¿Cómo está hoy? ¿Cuál es su visión Andrés Gómez del deporte blanco ecuatoriano? Bueno, en lo que refiere a jugadores siempre hemos tenido un grupo saludable de jugadores de jugadores juveniles, jugadores infantiles con resultados muy importantes no solamente a nivel local sino a nivel sudamericano y a nivel incluso mundial el caso de Álvaro Guillén Álvaro Guillén Sebastián Zavala ahora Alexander Sederbauer hay un grupo interesante de jugadores que se viene desarrollando que vienen un poquito atrás de lo que es Emilio Gómez lo que es Roberto Quirogos Diego Hidalgo Hablando de Alvarito Guillén Andrés le digo Alvarito porque lo conozco a Álvaro lo he entrevistado en la radio también Alvarito es un chico es un chico porque tiene 14, 15 años pero ha obtenido logros importantes a nivel internacional de hecho sé que tú lo has acompañado en algunas giras un poco coméntale a la gente que probablemente no lo conozca mucho a Alvarito Guillén pero que es un chico que tiene un talento muy muy grande Sí, Álvaro tiene 15 años actualmente está en una gira de ITF de 18 años que creemos es muy importante para su desarrollo y para su evolución actualmente Álvaro está entre los 400 jugadores juveniles del mundo apenas con 15 años lo cual te indica que hay una gran proyección en lo que viene a futuro pero alrededor de él hay otro grupo de jugadores que vienen creciendo también juntamente con él uno o dos años mayores que él que están a su altura y que se vienen desarrollando vienen compitiendo regularmente internacionalmente y lo que se quiere es eso precisamente que viajen lo más posible que compitan lo más posible para alcanzar el nivel que todos deseamos lleguen a alcanzar Antes de concluir esta entrevista con Andrés yo tengo yo tengo las últimas este no habrá campeón nuevamente no habrá bicampeón del torneo porque Melzer el día de hoy cayó en manos de de Coria entonces en un partido importante en un duelo duro pero cayó el campeón reinante y no va a haber bicampeón al menos este año Sí hablé un poco con Melzer dice que ha tenido un año complicado con muchas lesiones que él se lesiona precisamente aquí el año pasado en uno de los partidos de semifinales o la final se recuperó y en un par de meses fue a jugar a Australia sin haber practicado mucho y recurrió en otras lesiones y que y que eso se ha visto en lo que ha sido este año ahora de nuevo los jugadores que hay todos tienen chance todos tienen posibilidades todos quieren dejar su marca y y eso es lo que hace interesante el torneo La última las esperanzas después de haber perdido los ecuatorianos en primera ronda las esperanzas están puestas en Roberto Quiroz que en pocos minutos estará debutando en esta primera ronda de la edición número 14 del Challenger si Roberto ha tenido un año bastante bueno con altibajos pero ha logrado quebrar dentro de los 200 primeros lo cual le va a garantizar jugar en en Australia la quali el próximo año y y con ello vienen nuevas experiencias y cuando vienen nuevas experiencias viene tu nivel sube automáticamente entonces se esperan cosas buenas para Roberto de aquí hasta por lo menos inicios del 2019 es un gusto poder conversar contigo Andrés te agradecemos de parte de Frecuencia Deportiva los minutos que nos acabas de regalar muchas gracias y ahí estamos esta semana nos estaremos hablando seguramente un saludo a todos bueno ahí estaba entonces Andrés Gómez en exclusiva con Frecuencia Deportiva estamos en vivo en este momento ya les digo la hora ya les comunico la hora son 9 y 12 estamos en vivo y aquí lo tuvimos a Andrés Gómez me confirman si vamos con el informe directamente o vamos a hacer alguna pausa me confirma bueno vamos a hablar déjenme acomodarme que estamos en vivo déjenme acomodarme estamos con el partido entre Guido Andriosi que derrotó a Carlos Berloc el día de hoy por 7-6 y 6-2 en un partido interesante al menos el primer set fue un partido apretado donde Guido Andriosi se lo pudo llevar en un tie-break ante Carlos Berloc que en algún momento también hizo grandes partidos en este torneo en este challenger en otras ediciones y el segundo ya fue un poquito más cómodo digamos si se lo puede decir así para Guido Andriosi en el partido en el segundo set ya termina 6-2 y con eso se puede decir que el argentino Guido Andriosi estuvo tranquilo para pasar a segunda ronda esto en cuanto a Guido Andriosi me confirma por favor vamos con las declaraciones después de este partido del argentino Guido Andriosi que derrotó a su compatriota Carlos Berloc obviamente Charlie es un muy buen rival a lo largo de su carrera jugó muchísimos torneos importantes ha ganado títulos muy importantes tiene mucha experiencia creo que el primer set si bien saqué para ganar los 7-5 él estuvo 5-3 creo que fue un set muy parejo es más él tuvo él tuvo chances de ganarlo pero bueno por suerte pude ganar ese primer set que fue muy importante porque fue muy largo y el segundo pude soltarme un poco más y aprovechar cada oportunidad que tuve fui agresivo en los momentos importantes no esperé el error de Charlie fui fui agresivo buscando ganar yo los puntos creo que me dio resultado por suerte las pude meter en los momentos que importaban así que muy contento muy bien Andrés un poco también para que nos cuentes ¿cómo le fueron a los ecuatorianos Gómez e Hidalgo justamente en dobles? ¿cómo le fue el día de hoy? el partido entre Gómez y Hidalgo frente a Facundo Arguello y Agamenone lamentablemente no terminó con un buen sabor para los ecuatorianos porque se despidieron también en los octavos de final hablando de dobles frente a los argentinos los parciales fueron de 6-3 4-6 y 11-9 el partido se definió en un match tiebreak ya que habían empatados habían quedado empatados en los dos primeros sets y así fue como se terminó despidiendo la dupla ecuatoriana a manos repito de Arguello y de Agamenone fue un gran partido incluso tuvo mini break arriba en el match tiebreak la dupla ecuatoriana pero que lamentablemente no supo sacar el partido adelante y apenas con el último mini quiebre se lo termina llevando la dupla argentina en esta ocasión podemos decir que también jugó Escobar con Romboli se enfrentaron a Carlos Berloc y Carabelli perdieron también los ecuatorianos 3-6 6-3 y 10-8 el partido se jugó en simultáneo por eso lamentablemente no tenemos imágenes de ambos pero sí del partido de Emilio Gómez con Diego Hidalgo que es el que les daba a continuación este partido importante por los octavos de final de la jornada del día de hoy en cuanto al dobles en este Challenger Ciudad de Guayaquil edición número 14 después de eso ya prácticamente en la tarde noche chicos se jugó el partido entre Paolo Lorenzi y Martín Cuevas el menor de los hermanos Cuevas jugó el día de hoy y fue un partido apasionante porque empezaron si ustedes se pueden dar cuenta en las imágenes con la luz del día con un sol impresionante un sol muy fuerte pero el partido ya terminó en la noche ya con un poquito más de viento con un poquito más de frescura y Lorenzi el italiano se lo termina llevando Lorenzi que ha sido finalista en este torneo en dos ocasiones en dos ediciones pero que busca también en esta ocasión poder quedarse con el título 6-4 6-7 y 7-6 fueron los parciales dos tie breaks en los cuales uno perdió Lorenzi y el último que fue el más importante en realidad fue el que se lo termina llevando y es por eso que se quedó con la victoria en un duelo muy cansado muy cansado ya ustedes lo van a ver en las declaraciones a Paolo Lorenzi como estaba prácticamente que exhausto tras jugarse por más de dos horas este partido vamos a ir con las declaraciones de Paolo Lorenzi en el post partido si sabía que iba a ser un partido duro porque conozco muy bien Martín es un buen goador hace muy buena partida y bien soy feliz porque gané el partido muy duro pero soy feliz seguramente cansado pero entrenamos para estar listo y espero que mañana otro día voy a estar también listo para un buen partido avísame porque no escucho nada ahí estábamos ahí estábamos Andrés con las declaraciones de Paolo Lorenzi del italiano que vamos a ver si consigue en esta tercera justamente vamos a ver si la tercera es la vencida para el italiano que se le ha ido se le ha hecho difícil poder ganar el Charly Nier Huequil así es que te vamos despidiendo no sé si tengas algo para cerrar pero ya lo despedimos lo despedimos me dicen ustedes bueno Andrés para ir despidiendo lo último adelante bueno destacar la presencia de Andrés Gómez que nos acompañó el día de hoy un aporte importante para el programa otro frecuentero más que se unió el día de hoy con esto nosotros finalizamos nuestro informe y nos estaríamos reencontrando ya el día de mañana para seguir informando en la segunda ronda de lo que será el día de mañana en el Challenger de Guayaquil en su edición número 14 así que les mando un abrazo muchachos Andrés muy amable bueno saludos rápidamente de los...